Música Paso a hacer una valoración de los datos que hemos conocido de paro registrado del mes de febrero. Bueno, en primer lugar, destacar que febrero vuelve a recuperar la tendencia de creación de empleo después de unos meses que por cuestiones de carácter estacional nos habían dejado otros datos. Disminuye el paro registrado en el mes de febrero, datos positivos, y además unos datos que se producen prácticamente para todos los sectores, para todos los colectivos y en la práctica totalidad de las provincias. En términos mensuales, hay que destacar un descenso del desempleo de aproximadamente 1.600 desempleados, supone un 0,70%, y esto supone prácticamente el doble de lo que ha sido el porcentaje de descenso para este dato mensual en el conjunto de España. Y además hay que destacar que es el mejor dato para el mes de febrero desde el inicio de la crisis. Continúa la tendencia de lo que fue el dato de febrero del año 2014, también de reducción en este caso del desempleo, pero si ustedes ven las cifras, es decir, con un incremento también, como decía la consejera, para otras variables en la intensidad de lo que ha sido este descenso del desempleo. En términos interanuales, que es el dato que venimos destacando en los últimos meses, es decir que son ya 16 meses consecutivos en los cuales el desempleo en términos interanuales está disminuyendo. Este es el mayor descenso en términos absolutos, el del mes de febrero de 2014, de toda la serie histórica. Y hay que tener en cuenta que hablamos de 18.436 desempleados menos, lo que supone prácticamente doblar la cifra de la disminución del paro interanual del año pasado. El año pasado estábamos hablando de 9.800 desempleados menos, y este año son casi 10.000 más, es decir, doblamos hasta 18.000 el descenso interanual. Para nosotros, como hemos venido señalando en los últimos meses, este es un dato que refleja lo que es el verdadero cambio de tendencia del mercado laboral, que refleja lo que es de verdad ese cambio estructural, y que determina la salud y la buena dirección de ese mercado laboral en estos momentos, y en términos de creación de empleo. Esto, además, es coherente con los datos de afiliación. Los datos de afiliación para este mes de febrero nos dejan también un incremento, tanto en términos intermensuales como en términos interanuales. Estamos hablando, en el caso de la afiliación, de 10 meses consecutivos, en los cuales se está produciendo incrementos a la afiliación, y destacar el dato de que en febrero del 2014, perdón, del 2015, frente al dato de febrero en el año 2014, han sido 15.756 las personas más afiliadas a la Seguridad Social. Por lo tanto, un dato yo creo que muy positivo. En términos de contratación, también estamos hablando de un crecimiento interanual de la contratación, de aproximadamente un 13,76%, un crecimiento que, además, es de un 10,13% en lo que se refiere a los contratos indefinidos. Por lo tanto, buena evolución también de la contratación en términos interanuales, que es la que nos va midiendo también, como decía, esa tendencia estructural del mercado de trabajo. En términos de colectivos, destacar que el descenso del desempleo se produce para todos los colectivos, tanto en lo que es el empleo fundamentalmente masculino, que en este caso es mayor que el desempleo femenino. Tenemos un buen dato en lo que se refiere al desempleo juvenil, con prácticamente una reducción de un 9,04% en el último año, es decir, en concreto 2.133 jóvenes menos desempleados, y en el caso concreto de este colectivo son 24 meses los que llevamos de descensos también interanuales para el desempleo juvenil. En términos de autónomos, destacar también que la cifra en términos interanuales es de 1.239 efectivos más, con lo cual también estamos ante un incremento respecto a febrero del año pasado de aproximadamente un 0,62% en este colectivo. Y respecto a los sectores, pues yo creo que coincidiendo plenamente con la valoración que en términos de contabilidad trimestral y anual se ha hecho por parte de la consejera, en el mes de febrero los datos que hemos conocido, es decir, son positivos para todos los sectores, es decir, en este caso en febrero todos los sectores contribuyen a lo que es el descenso del desempleo, pero desde luego sí hay que poner el foco y destacar, es decir, el comportamiento de algunos sectores, tendríamos que comenzar haciéndolo por la industria. La industria nos arroja un dato de un descenso del desempleo de un 15,76% en términos interanuales, por lo tanto es un síntoma de esa evolución de la industria, de ese dato el índice de producción industrial y de lo que está siendo la realidad del mercado laboral también en este sector. Estamos hablando de un descenso del desempleo de más de siete puntos respecto al año pasado en el sector de la industria y de 18 meses consecutivos, es decir, en lo que es la disminución del desempleo para el sector industria. Remarco especialmente estos datos en el ámbito interanual porque son los que nos pueden hacer ver de verdad y reflejar lo que es la tendencia y la evolución real del mercado de trabajo. También hay que destacar el sector de la construcción, es decir, que en este caso, en términos interanuales, nos deja un descenso del desempleo como aportación de ese sector de un 21,59%. Yo creo que en el conjunto de España estamos hablando del primer año de nuevo de aportación positiva al crecimiento de la economía por parte de ese sector, del sector de la construcción. Y en tercer lugar, me gustaría destacar también el sector servicios, que aporta un 4,02% de reducción al desempleo en términos interanuales y que supone prácticamente un incremento de tres puntos más respecto a los datos del año pasado, con lo cual también estamos asistiendo a un buen comportamiento en relación a este sector que además recupera posiciones respecto a los meses pasados. Tengo que recordar que además, en términos de tasa EPA, es decir, seguimos a esos tres prácticamente puntos y medio respecto a la tasa media, la tasa EPA del conjunto de España, es decir, que estamos todavía con ese diferencial positivo. Y como conclusiones un poco, pues a estos datos, señalar que estamos ante lo que se podría denominar un afianzamiento de la recuperación del mercado laboral. Se está consolidando ese cambio de tendencia, algo que es totalmente coherente con los datos de lo que es la evolución económica que se acaban de señalar. Estamos creando empleo neto en estos momentos y esto, pues yo creo que en definitiva es consecuencia de nuestras mayores tasas de competitividad, es decir, de la buena evolución que han tenido los datos, no solamente de la actividad económica que acabamos de conocer, sino también las proyecciones hacia futuro. Y estos datos y estas expectativas de crecimiento económico hacia futuro nos hacen ser en este momento especialmente optimistas respecto a lo que puede ser la evolución de los datos también de desempleo en los próximos meses, en los que esperamos que incluso se vaya aumentando la intensidad en la recuperación del empleo. Por lo tanto, como siempre decimos, queda mucho por hacer. Todavía tenemos un dato de desempleados en la región importante, pero creo que la dirección en la que estamos trabajando es buena. Hay que completar el proceso de todos los cambios y reformas que se están haciendo para que este impacto positivo en la competitividad y en la mejora de la actividad económica se siga traduciendo y esperamos que cada vez de forma más acelerada al mercado de trabajo.